¡Suscríbete al canal! ¡Madre vaca! Una salita chida, güey. Este está generalmente en los moteles, mi mae. Y es el potro del amor y los genios lo inventaron para hacer posiciones sexuales. Pero nosotros no le hallamos la forma. Es más, siempre te tienen que poner un postercito con muñecos ahí. Unos muñequitos bien pendejos en un póster ahí para que te digan, mira, así se hace el amor, pendejo así. Y la primera vez que vi a esta madre, güey, yo estaba con mi morra y me dice, oye, vamos a usar el potro del amor porque quiero usarlo contigo, quiero probar nuevas experiencias. Y yo así de, va, 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 vale, va, sí. Sí, nada, ahorita, nada, pues sí, yo sí le sé, a ver, espérame, sí. A ver, a ver. Ya vi una, mira, te va a gustar esta posición, flaca, mira. Yo me acomodo así, mira, así. Así. Y ya. Bien, huevón, no, lo que puedo hacer es una cama normal, güey. Y ya flaca, y ahora sí, pues, tú te castigas, ¿no? Súbete, reina. Y hasta que está arriba le dices, ahora sí, mija, como el Kurt Cobain, mátate sola, vámonos. Ya que andas aquí. Y empieza la fricción, mi May, empieza el meneíto en el potro del amor. Y aquí se pueden hacer las posiciones que ustedes se imaginan, mi May. Las que quieran. Aquí chenabular su imaginación, se puede sentar donde quieran, acomodar donde quieran. Lo único malo es que este sillón, siempre que lo usa uno, ¿cómo lo usa? Desnuditos, ¿va? Porque todos cogemos desnuditos, ¿no? Todos hacemos el amor. Bueno, hay unos tímidos que se dejan la calcetita, ahorita que hay frío, sí. Pero eso es normal. Bueno, hay otros todavía más tímidos, hay otro nivel de timidez, que se quitan las calcetas, el calzón, el pantalón, todo, pero se dejan la playerita nada más arriba, ¿verdad? Los güeyes tímidos que se dejan su playerita 100% algodón, ahí arriba, ¿sí? Y se la dejan, pero del ombligo para abajo, encuerados, mi May. Así como calamardo, pura playera nada más. Que se asome el tentáculo, deseamos nada más ahí, ¿verdad? Pura llena. Gracias, cabrón, muchas gracias. Sí, nos vemos chistosos. Yo alguna vez lo apliqué, güey, nada más, güey. Pues con pura playera y te ves re chistoso, güey, güey. Imagínate, hay todo aquí, de aquí para arriba tapadito y de aquí para abajito, encuerados. Te ves como esos niños de escasos recursos cuando los graban, ¿verdad? Que luego se van ahí a la sierra, güey, graban acá niños pobres y están ahí con su playerita nada más, encuerados, güey, ahí van ahí corriendo. Y ya. Ahí siempre van corriendo, pero a lo que voy es que uno, a este sillón, siempre se sienta con la colita desnuda, con la colita limpia, como nos la mandó Diosito, mi May. Y da la casualidad que este sillón, los genios que lo inventaron decidieron hacerlo de un material que no es tan amigable con la desnudez. No hay uno ahí de felpa, no hicieron uno de fieltro, uno de toalla, no. ¿De qué lo hacen? De vinipiel. ¿Por qué, güey? O sea, ¿por qué un sillón que es para tener la intimidad? ¿Por qué lo haces de vinipiel? O sea, sojete, güey. Si alguna vez han subido una camioneta con asientos de piel, ¿qué pasa, güey? Te pegas, güey, ¿no? Sudas, güey, bien cabrón. Ahora imagínate aquí. Que te acuestas desnudito tú y tu pareja. Pues no pasa ni tres segundos y ya está todo el sudor aquí, güey, bien chicloso y ya está todo este potro del amor. Y deja tú que fuera sudor y mugre nada más tuyo y de tu pareja. Como les decía, estos lugares siempre están en los moteles, mi May. Siempre están en los moteles, güey. ¿Y qué te gusta? ¿Cuántas parejas te gusta que hayan pisado? ¿Cuántas parejas te gusta que hayan usado el mismo potro del amor el mismo día, güey? El mismo día que tú lo usaste, cabrón. ¿Cuántas, qué? ¿Diez parejitas? Veinte personas, mi May. Veinte personas. Diez pares de culos estuvieron aquí, güey. La misma noche que tú estabas con tu pareja, había otro güey así de... Había otro güey acá de... Había una morra así de... Aquí, güey. Y luego hay una posición que piden mucho las morras para uno que... Sí, para que se acomode uno, güey, como caballero. Que te pongas aquí. Y te dejes caer así. ¿Eso por qué lo piden las chicas? Pues porque estás pito chico, mi May. Y solo en esa posición sale el pene en su máxima expresión. Y lo puedes ver de una forma que pocos días se le ve. Porque tú imagínate, güey. Estás aquí, sentado, en esta posición. No, pues no, güey. Ya te quitas la mitad de tamaño, padre. Tienes que estar aquí así. Y derechito, así que... Así, así, ¡ah! Ahí tienes que estar, güey. Y cuando estás en esa posición, pues es la favorita de las chicas, mi May. Porque ellas están aquí y aquí se dan sus tallarines así. ¡Ah, qué rico! Y luego nada más así, como Valero, la gira así. ¡Uh! ¡Vámonos! Y al poco no, güey. Las morras cuando lo están disfrutando y lo están gozando, güey, se les quita lo tímido, güey. Y te sacan unos movimientos de cadera que tú no le conocías a tu chica, güey. Y ahorita está ahí, la... ¿Y qué pasa? Tú no estás acostumbrado a esos movimientos, güey. Y tú estás acá tragando verga nada más. Te resbalas, güey. Te caes. Y luego con el sudor tuyo y el sudor de 20 personas que estuvieron antes, te empiezas a resbalar, güey. Te empiezas a resbalar y el sillón está flaquito. Te vas para un lado, te vas para el otro. ¿Qué tienes que hacer? La única técnica que te queda, tu último recurso, agarrarte con el ano. No tienes otra, mi May. Tu cuerpo está desnudo. No hay otra forma, güey. Te tienes que agarrar así con el ano para que te detengas y hagas tierra, güey. Si no te va a tirar del... Si no te tira, güey, del pinche potro. Y ahí está nada más ahí. Ahí está tu cola, güey. Bien apretada, güey. Y ya no te mueves para ni madre. Y tú estás ahí. No, ya nadie te mueve, güey. Está apretando todo ahí, agarrando al máximo. Hasta deja una marca ahí en el potro del amor. Y está sucediendo la fricción. ¿Y qué pasa, patrón? ¿Qué pasa? El sudor, la fricción de tu piel y la vinipiel. ¿Qué sucede? Te rosas. Uh, esa es una, ¿eh? Cada vez van saliendo más temas. Yo iba a decir otra observación, pero la tuya me agradó. Pues obviamente te rosas. Si te estás pescando con el ano y luego así te... Si das vez que te da chorro, va. Que ya te talla así dos, tres veces de ir a cagar. Ya te duele, ya te arde. Ya tienes que limpiar así como... Como señor elegante cuando come, ¿no ha sido? Agüe, güey, papalapa. Sí, para que más se lastime el ano porque como que los pliegues luego ya dan mucho de sí, de tanta limpiada y ya tienes que tratarlos mejor, mi madre. Pero buena observación, comadre. Yo iba a decir otras cosas, que tú estás ahí con tu... Con tu anito y tu cuerpo completo ahí montado en el potro del amor y tu chica también ahí con su cuerpo y su anito montado en el potro del amor. Y sucede la fricción. Y está aquí la piel de tu novia. La vinipiel del potro y tu piel moviéndose. Se hacen una sola masa y están así tallándose en el potro del amor. ¿Qué pasa? Ahora se empieza a exhibir la mugre, mi madre. Es lo lógico, güey. Tallas, dos pieles. Es más, háganla así con sus manitas ahorita. O que se acaben de lavar las manos, güey. ¿Qué pasa? ¿A poco no? Así es el cuerpo humano, mi madre. Y la hagan así con sus manitas y ¿qué se queda aquí en tu mano? Como cuando acabas de borrar lápiz con goma, ¿no? Aquí se queda aquí en tu mano, ¿no? Imagínense eso en el fundillo. Aquí, dejando todo eso que yo llamo las moronas del amor y ahí estás dejando todo y a la siguiente posición toca la carita de tu morra aquí de ¡ah! Y tú así de, espérate, no abras la boca, no abras la boca, nada, no. No te comas eso, no soy chico-crispies, no, no, no. Acasé del potro del amor, güey, no supe cómo usarlo, güey. Y por eso he recorrido casi todo México en búsqueda de personas que me ayuden a usar este potro del amor como se debe. No, ya ni pez, ya no, ya, ya. No, ya no da mucho, sí, ya no da mucho el jefe. Vamos a agarrar, vamos a agarrar de tres generaciones, ¿no? Uno chavillo, uno ahí medianón y un jefe que nos enseñe. A ver quién es el más chingón de los tres y hoy que es un día especial le vamos a dar premio a los tres cabrones que suban aquí a cotorrear con nosotros. A ver, ahí vi uno que, ahí vi uno, el primerito que alzó la mano aquí, mi carnal. Ahí está, estuvo el de blanco, el único que, el primero que alzó. Y él se va a despedirar, yo creo que te ganó, padre. Ahorita si no se, aguante, ya te ganó. A ver, un morro, un morrillo. A ver, el niño que está allá atrás, el niño que está parado allá atrás. Vente, niño. Pásale al niño, güey. Sí, chica su madre. Vente, niño. O si eres mayor de nada, va, cabrón, pero. A ver, vete, va, ahí pasa. Y un señor. Ahora, que pase un jefe. ¡Ah, chingaste, güey, no es niño, no mames! ¿Qué parece? Este güey se ve más grande que yo, güey, no mames. Pero ya está aquí, que se queda, güey, no mames. A ver, ahora un don, un jefe, alguien experimentado. Y si nadie, si nadie lo señala, y si nadie... Me concede esta pieza, caballero, por favor. Ahora sí. Vamos a ver. Vamos a ver qué es el más chingón aquí. Mi mai. ¿Cómo te llamas, padrino? Este, Eduardo. Mi copito, Eduardo. Abuevo, mi tocayazo, mi carnal, ¿cómo te llamas? Israel. Israel. Tú, niño, ¿cómo te llamas? Edgar. ¿Cómo? Edgar. Ah, el buen Edgar. Mi Edgar. Aquí estamos, Edgar, Israel, y mi tocayo, Eduardo. Hoy vamos a hacer algo muy bonito, un tutorial para toda esta gente que no sabe usar el potro del amor. Esto lo estamos grabando también para el canal de YouTube que está aquí en las cámaras para que la bandita... Para que van como está el premio de la bandita de Iztapalapa. Y esto va a ser de la siguiente forma. Cada uno va a tener un minuto para hacer posiciones sexuales aquí en el potro del amor. Y el que haga más se va a llevar un premio. Ahorita les vamos a decir el premio, porque todavía ahorita no sé ni qué va a ser. Pero, pero mientras yo voy pensando y que, ¿cómo ves? ¿Quién empieza primero aquí? ¿Mi compita, Lalo? ¿Sí? ¿Mi tocayo? Por estatura. Por estatura. O sea, que... ¡Ah, bien! ¿Qué? Parece que el niño lo dejamos al final para que vaya viendo porque él no sabe. ¡Niño! 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 Entonces vamos por el alo primero el más experim... No, tú, Lali, tú... Sí, va. El más experim... Acá, eh. Va, a ver. ¿Quién dice? ¿Quién empieza aquí? ¿El buen alo o empieza el...? El alo. Y el público manda, patrón. No sé si se puede una musiquita para que se inspire aquí, mi carnal. ¿Sí se vale? Tenemos un minuto. ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah, caray! ¡A ver, acá, voy! ¡Pérate conmigo! ¡No, apérate, 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 apérate! ¡Pérate, apérate! ¡Una pausa! Una pausa. Creo que sí. Yo me voy a sacrificar. Creo que sí. Si les explican con el banco no van a entender. ¿Qué les parece si a ustedes tres, a las tres generaciones que están aquí yo voy a hacer su maniquí esta noche? Su muñeca inflable. Y ustedes tres hagan la mayor cantidad de posiciones posibles. Iniciamos con mi tocayo. Lalo. ¿Estamos listos? Una, dos, tres. Bueno, Lalo. ¿Qué hago, Lalo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ay, cabrón! ¡Ah! 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 ¡Ay, güey! ¡Otra! 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 ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Ay, no mames! ¡A ver, esa no la entendía a vos, cabrón! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Un aplauso para Lalo, por favor! ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¿Es lo que se veía más serio, güey? ¡Lalo! 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 ¡Qué bien lo hizo! ¡Qué bien lo hizo! Pero yo creo que el jefe lo puede hacer mejor! ¡El mismo minuto, jefe! ¡El mismo minuto! Tiene para que me dé un pinche cojito. Y que me deje con el mismo sonrisón que trae su mujer. ¿Estamos? ¡Arrancamos a la de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué más! ¿Qué más hago? ¡Ay! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ay, ah, ay! ¡Ay, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Pinos, pinos! Ya, ya te las ganó todas Se lo ganó, güey, se lo ganó, mames Pinche jefe, con razón te estás contenta, cabrona Che jefe, güey, si vieron No, mames, hasta me sumió la mollera, el ojete, güey No, me agarraba de aquí, así, ¡ah! No, sin copiar, niño, ¿eh? ¿Cómo ven? ¿Creen que el niño se la sepa? A ver, vamos a darle una chelita al jefe también, de que se la ganó el jefe, ¿cómo chingudo? Y ven, una pa'l niño, pa' que se motive, sí ¿Sí toma, niño? Mira, hoy va a ser la noche de tu vida, niño, vas a pistear Vas a aparecer en YouTube Y me vas a meter todo lo que traes de ver Le contamos hasta tres al niño ¿Y qué dice? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, güey! 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 ¡Ah, güey! ¡No, güey! ¡Qué pedo, niño! ¡Ralo! 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 ¡Los quiero mucho cabrón! ¡Muchas gracias!